¿Cómo están chicos? Feliz día, feliz sábado, feliz sábado, yo por acá en mi pelota, les voy a confesar, tengo como flojera, sueño, y dormí demasiado, demasiado rico, o sea, dormí, no, bueno, ustedes no se imaginan demasiado rico, pero sí siento, no sé, cansancio. Supongo estos días que ustedes han visto que estamos dándole y dándole y no paramos, y les comento que yo veo comentarios donde me dicen, Carol, ya, ponte a descansar, deja de hacer tanto, aprovecha a dormir, y miren, a mí personalmente no me molestan esos comentarios, pero yo veo mucho en redes sociales, o sea, que hay personas que les molesta, que les estén diciendo a cada rato eso, ponte a descansar, que cuando venga tu baby ya no os ha descansado, ya te olvida, va a cambiar, ya no sé qué, hay personas que ponen, ¿verdad?, hacen videos de eso, que les molesta, a mí personalmente no me molesta, pero sí es como que, eh, como obvio, ¿me entiendes?, es como obvio que, que cuando tu bebé venga no vas a descansar, y todo va a ser totalmente diferente, entonces, no me molesta que me lo digan, pero sé que hay que tener a veces un poquito de cuidado, eh, las cosas que le decimos a las personas, porque no todo el mundo lo toma demasiado bien, y yo sé que muchas personas piensan que yo me tomo todo a mal, pero también muchas personas no saben que tienen que saber decir las cosas para que uno no, no lo tome, pues, a mal. Les iba a comentar, oh, antes de ponernos a hacer esto, porque ya saben que les dije que nos vamos a poner a quitar todo esto, lamentablemente, porque es lo que les digo, imagínense que hasta Peter, que es una persona tan antiparabólica, que a él le da igual si se ve o no se ve algo, si se ve bien, si no se ve bien, me dijo que si, que no se veía bien, imagínense que él me lo dijo, pues, es porque no se ve bien, así que le vamos a estar quitando, pues, las etiquetas. Pero quería comentarles y hablarles, aprovechando que a mí me gusta hablar y conversar con ustedes, voy a ir moviéndome ahí para hacer ejercicio. Varias personas me preguntaron que si yo voy a tener un parto natural o cesárea. Yo voy a tener un parto natural, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Uno puede decir, yo quiero tal, pero las cosas a veces no suceden o no pasan como uno quiere que pase, ¿verdad? O sea, yo puedo decirle sí, yo quiero natural, pero que saben ustedes, y mi bebé, pues, ahorita ya está en posición listo, ¿verdad? Pero quién sabe ustedes si cuando llegue el momento se pone en posición bridge, que ellos le dicen como en puente. Ya cuando tu bebé está en posición puente, pues, obviamente, no puedes tener un parto natural, ya te tocaría hacer cesárea. Y, bueno, también hay mujeres que optan por hacerse cesárea por X o Y razón, pero no, yo voy a tener un parto natural, que eso es lo que yo quiero. Y si me preguntan si me voy a poner la epidural, la respuesta es no. No me voy a poner la epidural, chicos. He visto tantos videos de experiencias de personas que prácticamente te pones la epidural y sigues teniendo dolores. Te pones la epidural y te pasan un millón de cosas. Yo dije, mejor no. No solamente eso, pues, confío en mí. Y aparte, mi prima, la que tuvo la niña, ella no se puso epidural tampoco. Y, pues, en mi familia nadie se ha puesto epidural. O sea, nadie. Y mi mamá siempre me ha dicho que todos han tenido partos muy rápidos y fáciles y no tan dolorosos. Y, bueno, a lo mejor, y tengo, pues, la dicha de, nada, de ser como mi familia. Incluso mi prima también. Y otra cosa que yo veo mucho, porque, ¿sabes? Yo me pongo a ver videos y yo me pongo a ver cositas de maternidad. Y eso es cuando yo les digo a ustedes que yo no me invento cosas. O sea, yo veo las cosas. No es porque yo ya tuve un hijo o porque yo me las quiero tirar de que sé todas. No, yo lo veo. En la otra plataforma te sale de todo. Todo lo que tú quieras ver. Otra cosita es que veo mucho que tú te pones a ver y dices, ay, sí, yo tuve un parto natural. Porque hay personas que consideran tener un parto natural, que sí es, obviamente, pero teniendo la epidural. Y no especifican eso, ¿me entiendes? Pero sí, esa es mi idea, tener parto natural. Mi ginecólogo no hace parto natural. Él hace pura cesárea. Pero aquí en Estados Unidos, por si ustedes no saben, aquí en Estados Unidos, normalmente, por lo general, tú nunca pares con tu ginecólogo. Cosa que, súper raro y deseo, pero sí, tú nunca pares con tu ginecólogo. Tú siempre vas a parir, porque, obviamente, tú no sabes cuándo tú vas a parir. Claro, a menos que sea cesárea, obviamente. Tú sabes con exactitud cuándo es y pues lo haces con tu doctor. Pero cuando es natural, normalmente tú no sabes porque tú no sabes cuándo tu bebé venga. Y, por lo general, siempre te toca el que esté de turno. Entonces, así es como funciona aquí en Estados Unidos. Qué raro, ¿verdad? Porque, entonces, para que uno vea a un ginecólogo, si al final él no es el que te va a sacar tu bebé, cuando él es el que sabe todo de ti, ¿verdad? Pero bueno, chicos, ahí está. Les quería responder esa preguntita que me estuvieron haciendo. Voy a quitar esto de la cámara. No la cargué, tengo que cargarla. Así que me voy a poner a cargarlo ahorita. Y nada, a decirle bye bye. Otra cosa que Peter me había dicho es que él no quería que le pusiera los stickers porque dice que luego se le va a quedar el pegamento ahí y va a dañar la madera. Ya ni les comenté que lo hice ayer. Porque a veces yo digo, voy a descansar, chicos. Y les digo a ustedes, voy a descansar, pero lo menos que hago es descansar. O sea, me pongo a hacer esto, a hacer lo otro. Entonces, al final me puse a pegarle todos los fill crops, se lo puse y ya, pues lo puedo abrir y cerrar y no se está moviendo. Entonces, buenísimo. Hice eso, pero sí, vamos a quitarle esto. Bueno, mientras estoy cargando la otra cámara, les muestro que ya le quité todo la etiqueta a esto. Miren, aquí está. Todo el trabajo que hicimos ayer, chicos, para nada. Pero nuevamente les digo, obviamente no sabíamos que se iba a ver, ¿saben? Pero sí, definitivamente, o sea, miren qué diferencia, la verdad. Que no se vea esa cosita blanca ahí. Así que nada, ya se lo quitamos. Ahora todo bien. Por cierto, estaba viendo un comentario también. Yo leo todos sus comentarios, chicos. Me estaban diciendo que no han visto que yo tengo paños para el bebé. Estos son paños. Lo que pasa, obviamente, yo sé que no todo el mundo está viendo todos mis videos, ¿me entiendes? O sea, como que ven todo y cada uno de los videos que yo subo, pero ¿se acuerdan que esto me lo demandó Mom Cozy y otras marcas? Entonces, todos estos son paños para el bebé, para la personita que preguntó. Y bueno, recuerden que ustedes solamente ven lo que yo les muestro nada más. Pero si ustedes me preguntan a mí qué me hace falta para el bebé, la respuesta es nada. Lo único que les puedo decir que a lo mejor me hace falta son como a lo mejor más pantaloncitos, porque solamente tengo esos dos que les mostré y eso es todo. Pero si me preguntan de otra cosita, otra cosita, yo personalmente siento que no me hace falta más nada. Siento que ya tengo pues absolutamente todo. Pero si ya se lo quitamos chicos, creo que 100% se ve muchísimo mejor sin la etiqueta, porque sí me estaba molestando y bueno, ustedes ya saben cómo soy. Otra cosa que les quería decir que estuve haciendo, porque miren, como la alfombra es nueva, pues obviamente está como doblada por, ¿saben? Por estas partecitas. Y a Harry le puse un mail crop chicos. Se le puso un mail crop, se lo pegué ahí para que lo mantuviera así. Pero existen algunas cositas que tú le puedes poner en cada esquina a las alfombras para que no se levanten o para que no se muevan, pero yo agarré y le puse un mail crop y ahí está, ahí se mantuvo. Miren, yo todavía tengo mi carrito acá. No me lo he llevado porque tengo que buscar y ver dónde lo quiero poner en mi cuarto. Todavía no sé dónde lo quiero poner y por eso es que lo tengo acá todavía, porque aquí pues ese es el mejor espacio por los momentos, pero todavía lo tengo aquí. Y bueno, ya saben que aquí voy a poner más ropita y todo eso. Es más, lo puedo poner ahorita. O no, porque estoy esperando que me llegue la otra ropita de newborn y voy a poner. Pero aquí tengo pensado poner los suaros que son estos. Y tengo los tres. Obviamente voy a ver cuál es el que le sirve al bebé. Y el que le sirva al bebé es el que voy a dejar unos cuantos, ¿verdad? Y voy a poner pijamitas y también voy a poner onesies acá. Oh, ¿saben qué? Me hace falta aquí un changing pad porque este que yo tengo acá, este es para dejarlo acá. Y quiero agarrar un changing pad que también necesito poner acá. Y de este lado que ven vacío, tengo pensado poner que si es nada o cositas así, bebidas y todo eso, porque he escuchado que cuando amamantas te da mucha hambre y demasiada sed y siempre tiene que estar hidratada. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo hoy. Bueno, vamos a hacerlo hoy para salir ya de esto también. Tengo que esterilizar las cosas. Les digo que ando procrastinando. Miren, mi cuñada, la esposa de mi hermano, ¿se acuerdan que les dije que ayer le llegó todo allá a Venezuela? Y literalmente mi cuñada ya tiene todo organizado. Imagínense ustedes, ella puso toda la ropita en el gavetero, pero no lo ha lavado, pero lo puso, los guindó. Tiene todo, 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 todo organizado. ¡Qué increíble! Y ella dice, claro, o sea, primero para no tener esas cajas tiradas ahí y amontonadas y tener ese exorden. Y segundo también porque, o sea, imagínense, le acaba de llegar ahorita, ya estamos en las 33 semanas. Ella tiene un poquito más que yo, creo que dos días más que yo. Entonces, imagínense ustedes, ella tiene que apurarse y hacerlo. Y a ella sí le hace cesárea porque mi cuñada no puede parir parto natural porque ella tiene un problema. Entonces, ella pues tiene como fecha, ¿verdad? De parto. Entonces, nada, ella quiere tener todo listo, preparado. Pero esa mujer, chicos, literalmente ayer tenía casi que todo listo. Todo listo para la hija, que por cierto, mi sobrina se llama Marcela. Se llama Marcela Chan, por si se preguntan. Y creo que no tiene segundo nombre. Es más, la voy a preguntar, pero creo que no le van a poner segundo nombre. Va a ser solamente Marcela Chan. Me gusta bastante ese nombre y mi cuñada siempre, siempre le gusta ese nombre. Ella dijo que si ella tenía una niña, así le iba a poner. Me recuerda muchísimo porque el abuelo de Peter se llama Marcela. Entonces, sigue ahí la conexión familiar, ¿sabes? Vamos a esterilizar esto. Que me dé tiempo porque qué hora es. Tengo que salir, acuérdense que tengo que ir a ver a esta personita que le voy a estar dando el vacinet. Entonces, pues tengo que salir. Entonces, a lo mejor no me dé tiempo de hacer tantas cosas. Porque cuando estamos afuera, imagínense. Y la voy a ver a las 3 de la tarde. Pero todas estas cositas tengo que lavar y limpiar. Ahora me acordé que tengo que llevarme la cremita para acá. Esto que son... Voy a llevar uno de estos wipes. Yo estoy llevando un montón de cosas, chicos. Como mamá privilegia hay que prepararnos, ¿verdad? Pero yo sé que en el hospital te dan muchas cosas. Te dan pañales, te dan wipes, te dan varias cositas. Incluso para uno también, para el posparto. Pero yo me quiero llevar cosas solamente por si acaso. Yo por lo menos me voy a llevar pañales, unos cuantos, no mucho. Me voy a llevar mis wipes. Solamente por si acaso. Es mejor prevenir que lamentar. Pero sí, todo esto lo voy a lavar. Este es el manual. Tengo acá el eléctrico. Esto no me he enfocado en esto. Porque honestamente no... No te recomiendan como tal a extraerte la leche antes de que pase como unas 6 o 12 semanas. Algo así me dijeron. En la clase hay que esperar que nuestro cuerpo sepa que hay un bebé que tiene que producir la leche antes de empezar a sacarlo. Pero todo esto... Voy a sacarlo de una vez acá. Ahora sí me siento 100% en modo síndrome de nido. Que me dijeron que se llama. Pero sí, miren, este es mi extractor. Se supone que mi seguro me tienen que mandar uno también. Pero creo que me gustan más estos. Ok. Tengo que ver cómo se va a sacar esto. Tengo que aprender a usar esta cosa, chicos. No sé. Pero quiero sacar esto porque tengo que obviamente lavar todo eso que está aprovechando. Que voy a esterilizar de una vez. Esterilizar todo, ¿sabes? Te vienen dos o uno. Vienen dos veces. Entonces pues si te sacas en uno... Le puedes poner el otro. Y miren, aquí vienen con un montón de otras cosas. Yo creo que esto yo no se lo había mostrado. Esta máquina. Viene con un montón de cositas. Miren, más tapitas, ¿verdad? Más cositas así. Todo esto hay que esterilizarlo. Creo que pues lo voy a dejar solito. Y también te viene porque obviamente tú no sabes cuál de estos te va a funcionar a ti, ¿verdad? Te va a servir a ti. Entonces vienen diferentes como chuponcitos, por decirlo así. Pero está muy chévere esta cosita de MomCosy. A lo mejor y también lo dejes cargado. Miren qué cool es esto, chicos. Viene por acá para que tú te puedas medir el tamaño de tu pezón. Y así puedes saber cuál puedes utilizar. Está demasiado chévere. Miren, ¿ven? Esto hay que guardarlo porque obviamente no sé todavía. Este no lo necesito. Y esto sí, las instrucciones sí, porque obviamente no sé todavía cómo se utiliza algo que dice por acá. Es más, le voy a bajar el app de una vez porque lo puedo controlar con el app. Bueno, esto sí, por lo menos me trobo desde acá. Y vamos a ir entonces a lavar esto. Yo creo que voy a lavar entonces esto primero porque no me va a caer tantas cosas. Y luego lavamos el resto de las cosas. Chicos, me iba a poner a esterilizar esto, pero me recordé que... Bueno, al principio dije, no, ¿sabes qué? Tengo la cosita para lavar, ¿verdad? Pero no, ese es puro para lavar los biberones, cositas redondas. Pero no tengo una esponja que sea especialmente para las cositas del bebé. Ya saben que nosotros tenemos el detergente, todo. Y eso, pero no lo voy a poder lavar porque obviamente hay cosas que necesito esponja. Porque la máquina es un esterilizador, no como tal es que te lo lava. Tú lo tienes que lavar, te lo esteriliza y te lo seca pues de una vez. Pero no va a poder. Pero aprovechando que voy para Target, ahí es donde me voy a encontrar con la muchacha. Aprovecho y compro una esponjita y nos ponemos a esterilizar eso. Espero que hoy y si no es hoy, será mañana. Yo creo que probablemente vaya a ser mañana porque me voy a encontrar con ella a las 3. De aquí a que vaya a Target, quería pasar, no sé, a lo mejor a TJ Maxx. A lo mejor voy a pasar a una joyería también porque Peter quiere que le cambie la batería a un reloj. Entonces también tengo que hacer eso y se me va a hacer tarde. Me va a llegar y me va a tocar cocinar. Pero sí, por lo menos ya saqué todo. Si encuentro más cositas, entonces sé que pues lo pongo aquí. Porque miren cómo lo puse. Lo puse aquí, todo lo que necesito esterilizar por los momentos que yo recuerde, ¿verdad? Y bueno, ya saben que esta es mi máquina para esterilizarlo. También tengo que esterilizar todas las botellas. Y a lo mejor y lo haga también de una vez para salir de eso y dejarlo limpio. Pero con exactitud no lo necesito como tal, como tal ahorita. Necesito esterilizar esas cosas también. Pero eso tampoco lo necesito como tal ahorita. Porque obviamente es para cuando el bebé empiece a comer. ¿Esto qué es? Ah, estas cositas, las tapitas estas sí, las tengo que lavar y esterilizar. Sí, las botellas sí, porque saben, de repente si me sale leche bastante, quién sabe, las puedo guardar, ¿saben? Entonces sí, déjenme sacarlos una vez. Estos no, pero estos sí porque va a tocar la leche. Ah, estas son bolsitas que tengo. Pero si voy a sacar esto de aquí, voy a sacar aquí estas cositas porque tengo esto, ¿verdad? Que es la maquinita portátil para si estamos afuera y eso, queremos calentar la leche o algo así. Esto de pana, esto de pana es demasiado cool. Pero creo que voy a esterilizar solamente este. Es el único tetero que tengo por momentos. Espero que al bebé le guste, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Vamos a sacar esto de acá y de una vez voto la caja porque no lo necesito. Por cierto, ya son las 1 y 21, a las 2 y media quiero salir, o quería salir antes a lo mejor. Pero vamos a ver si me da el tiempo. Pero todavía tengo sopita de albóndiga y todavía tiene albóndiga y eso. Y me estoy haciendo fideos para echarle. Así que estoy haciendo eso para comer y irme ya comida y no tener que pararme y pensar en comer y esto y lo otro. Y esto, esto yo lo tengo más que todo si me llega, no sé si les había comentado o no. Esto más que todo para cuando, si tengo mucha leche y me extraigo y todo eso, ir colocándolo aquí. Y si en tal caso el bebé sí agarra tetero. Acuérdense que yo quiero dar teta como tal, ¿verdad? Pero obviamente también a veces estoy súper, súper, súper exhausta. Y necesito que Peter me ayude pues ya tener como la lechita lista acá para que él lo pueda pues obviamente poner en su tetero. Y dárselo en las noches especialmente. Yo quiero, pero uno nunca sabe quitar lactancia exclusiva que se le dice. Pero esto es para eso, por si se preguntan. Entonces yo puedo colectar toda la leche y Peter lo va echando. Ahí lo calienta, que nosotros tenemos el calentador aquí y pues así la cosa. Y dicen que pues la leche te puede durar hasta más de cuatro días. Entonces, buenísimo. Había un pote más grande, pero yo dije, tampoco necesito no tan mal. Pero sí, por eso es que tengo esa máquina, eso ahí. Esto ya no lo necesito. ¿Qué más tengo acá? De resto son bolsitas. Creo que no necesito esterilizar más nada de acá. Y bueno, los teteros y ya eso sería todo. Pero sí, entonces nada. Quiero tener todo como a la vista. Tenerlo por acá. Puedo ponerlo aquí, aunque se va a ver como un desastre. Pero de mañana esto no pasa de aquí. O sea, esto no pasa de aquí. Porque ya pues si no lo hacemos hoy, pues mañana. Ok, ahí está. Pero sí, me estoy haciendo fideos para almorzar y ya puedes irme comida. Pero probablemente después de que coma ya voy a tener que salir. Lo bueno es que encontré a alguien para dárselo. Y también lo bueno es que Peter me ayudó a colocarlo en el carro. Y lo bueno es que no pesa mucho porque yo estaba como que, oh my God, si pesa mucho. Claro, obviamente si pesa mucho ella me va a tener que ayudar a bajarlo o bajarlo por mí. Qué sé yo, pero sí. Entonces lo bueno es que ya no lo tengo pues ahí. Vamos de salida chicos, ya saben. Ya les comenté que vamos a ir a ver a esta personita. Y hacer pues las cositas que ya les comenté. Oh my God. Para ustedes disculpen si las energías no están como en estos últimos días. Pero me siento cansadísima. O sea, tengo un sueño que no les puedo explicar. O sea, todo el sueño que no tuve. Todos estos días que estuve grabando y con energía lo tengo el día de hoy señores. 36 minutos para allá chicos. Ya saben que aquí todo me queda lejos. Todo, todo, todo queda lejos. Pero miren, comí y vino perfecto porque comí de una vez. Me dio el tiempo de, eh, ¿saben? Ahorita salir. Porque si me iba a poner a hacer lo que iba a hacer, pues no me iba a dar tiempo. Así que nada, dejen manejo chicos. Vamos a entregar el bacinet que ven ustedes ahí. Para salir de eso y ya no tenerlo puesto, como les digo, en la casa tirado. Ya entregué el bacinet chicos, pero me voy a bajar a Target. Vamos a buscar la esponjita y a ver qué vemos. Andamos pues viendo, ropita ya saben. Pero como les digo siempre, para las niñas hay un montón de cosas. Pero para los niños casi nunca hay cositas. Miren esta cosita tan bella. Miren esto. Si tuviese una niña para cuando saliera del hospital. Qué belleza. Oh my God. Pero bueno, vamos a ver. Cositas para, para mis niños, para mi hijo. Todas las cositas de bebé tienen 20% de descuento. Y estoy viendo esta belleza. Miren qué linda. Miren las vaquitas. Pero es Newborn. Y no lo quería Newborn porque no quiero que lo pierda tan rápido. Pero no veo que hay otro. Y apenas está en 6 y algo. Y estoy viendo acá estos pantaloncitos. Bonitos de Newborn. Que me hacen falta más. Pero es que no quería tantos blancos. Estoy viendo todavía. Miren esto. Pero los rositas obviamente no me sirven. Pero ando viendo aquí. Este salón es demasiado desordenado, chicos. En comparación con otros que he ido. Pero ando viendo a ver. Qué me encuentro. Uf, qué calor que hace, chicos. Dios mío de mi vida. Mi papá me dijeron que allá en Boston ya no está haciendo tanto calor. Porque ya esta temporada empieza a ser frío. Como es casi, casi mi mes. Mi cumpleaños de septiembre. Entonces mi mamá me dijo que cuando yo nací ya hacía frío. Pero bueno. Me limpié estos lentes. Porque como me lo pongo aquí. La grasa del pelo me lo ensucia. Miren. No compré al final los pantaloncitos. Porque me están diciendo. O sea, mi prima me está diciendo. Y mi cuñada me está diciendo. Que no te enfoques en comprarle pantaloncitos. Pero honestamente. Primero pues yo voy a hacer cuarentena. Y no les voy a estar poniendo a cada rato pantaloncitos. Especialmente cuando ellos hacen tanto del baño. Lo más probable es que los cargue siempre en los overolitos. O en pijamitas. Y yo como que sí es cierto. Voy a dejarle los dos pantaloncitos que tengo de newborn. Esos dos nada más. Por si acaso. Y si necesito pues voy a ordenar en Amazon. O qué sé yo. Porque esos que vi me gustaron. Lo que pasa. Los newborns de aquí son chiriquitititos. Y esos newborns son grandísimos. Por alguna razón. Pero yo creo que todo depende de la marca. ¿Saben? Nada. Entonces no compré los pantaloncitos. Pero sí compré el de la vaquita. Oye, ya me apitéle y le mostré. Y está demasiado cute. Porque es una pijamita de la finca. O sea, representa la finca. Tiene una camioneta. Tiene un tractor. Tiene gallina. Tiene cochino. Tiene vaquita. Tiene matas. Y tiene... La vaquita. Y estaba en oferta. Tenía 20% de descuento en todas las cositas de los bebés. Toda, toda, todas las cositas de los bebés. Y bueno, compré la esponja. Esta es la que me gusta a mí. Y me gusta que hayan sacado de colores. Porque yo utilizaba una clarita. Y esa cosa se pone tan fea. Que provoca siempre... Que a pesar de que no está fea. La quieres botar. Porque está su sebe cochina. Entonces yo compré una de... De Dawn. La marca Dawn. En la dólar. Y esa salió súper buena. Buenísima. Y es azul. Y la verdad es que me gusta. Porque no se nota el sucio de una vez. Pero... Sí. Ya compré una esponjita. Voy a ir a hacer esto del reloj de Peter. O echar gas. Y ya pues me voy para la casa. Porque... Pues creo que ya no hay nada que hacer por acá. Mi última parada fue el de la tienda del dólar. Porque dije voy a aprovechar a comprar la leche condensada. Esa cosa que les dije que me gusta mucho la de aquí. Porque compré... La de Walmart nunca se la recomiendo. Es... Terrible. No sé. Súper espeso. No sé. Pero entonces compré dos que eran lo que tenía. Espero lo vuelvan a traer. Porque ya ven que en la tienda del dólar a veces... No sé si lo traen. Y miren. Me compré un helado de estos. Y que mexicanos. Justamente le estaba comentando a mi mamá que me provoca algo así como... No sé. Como refrescante. Saben. Y entonces lo vi y dije bueno voy a aprovechar. Y me voy a comer un heladito de estos. Esperen hacer un desastre. Wow. No puedo creer que ya se estaba derritiendo en agua. Pero me lo voy a comer así porque... No quiero hacer un desastre. Ya va. Oh my God. Yo no soy amante de las cosas de coco. Pero esto está... Bien rico. Es súper cremosito. Y tiene pedazos de coco. Está muy rico. Wow. Me recuerda a los de Venezuela que... Los helados de coco. Que eso sí me gustaba. Que venía con la cascarita. Y venía el helado ahí. Demasi rico. No. Wow. 100% recomendado. Pero bueno. Vámonos a la casa. Me voy a relajar un ratico señores. En este cuarto. Disculpen que sea oscuro. Como pueden ver cerré la cortina. Porque el sol a esta hora llega directo aquí. Y la verdad la cortina funciona bastante. Y voy a tomar una siesta. O acostarme en realidad. No voy a dormir acá. Porque estoy lavando las cobijas de la cama. Así que no me puedo pues acostar allá. Pues vamos a comer espagueti chicos. Porque hoy la flojera no da para más. Así que ya lo vamos preparando. Quiriendo aquí el agua para el espagueti. Por eso es que siempre me gusta tener salsa pastita congelada. Carne molida. Porque para esos días que no siento ganas de cocinar. Pues aquí rapidito pues espeso de menos.